Saludos traviesos y traviesas, no le des, esquipe este video porque ese botón es falso, mira Se lo creíste, te cogí, ahí nada más, antes de que empiece este video te tengo una noticia Apréndete las canciones del álbum musical, La Caja de la Música, está en todas las plataformas Spotify, Apple Music, en todas, apréndetela, guarda ese playlist Porque ya mismo vamos a empezar la gira mundial de Daniel el Travieso, La Caja de la Música Y si tú vas a ese concierto y no te sabes esas canciones, ay Dios mío, qué vergüenza para mí No eres travieso de verdad Apréndetela, ahora disfruta este video Daniel voy al banco un momentito, pide pizza si quieres, estás solo en la casa Dale, espérate, solo ¿Por qué? Tuviste una película de miedo ayer, ¿verdad? Y hoy estás cagadito Quizá Bye, Daniel Bye Que se te quedó Daniel el Travieso ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? ¿Cuál de las dos preguntas quieres que te conteste primero? ¿Quién tú eres? Soy Badu Y vengo de parte de todos los traviesos del mundo ¿Qué? ¿De parte de quién? Los traviesos del mundo Tus fanáticos ¿De qué tú hablas? Ya es hora ¿Ya es hora de qué? Ya es hora de que los veas ¿De qué tú hablas? Has tenido miedo Toda tu carrera Yo no he tenido miedo Llevas años haciendo videos desde tu casa Pero ya llegó el momento de conocer a los traviesos del mundo Y es por eso que harás la primera gira de los traviesos Ya tus fanáticos los has hecho esperar demasiado Es tiempo de conocerlos Viejo loco Eso suena fenomenal Y lo he pensado 300.000 veces antes Pero yo no sé qué vamos a hacer frente a ello Yo nunca he hecho una gira antes Por eso Estoy aquí ¿Por qué estás aquí? Ahí está la solución para todos tus problemas ¿Cómo se supone que eso me ayude? ¿Ok? ¿Cómo tú me vas a ayudar a hacer una gira? ¡Goso en mi alma! ¡Goso en mi alma y en mi ser! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ustedes hacen aquí? ¿Cómo ustedes llegaron? ¿Qué sé yo? Yo estaba de camino al banco Yo estaba haciendo un tutorial de maquillaje en casa de una amiga Pues yo estaba en la barra, veterano Y qué bueno que pasó esto Porque significa que no tengo que pagar la cerveza Pues yo estaba en misa Y era mi canción favorita Y estaba en el dentista Y le estaba contando bien, porque le dio una cita, ¿sí? Yo no estaba haciendo nada. Tú eres rarito. ¿Qué pasó? Se me apareció un viejo loco y me dijo que su nombre era Badoo. ¡Un intruso! ¿Dónde está? No era un intruso, papi. Dijo que venía de parte de los traviesos. ¿De parte de los traviesos? Sí, nuestra familia extendida. Nuestros fanáticos. Badoo dijo que ya era tiempo de hacer una gira mundial. ¡Sí! ¡Por fin! Llevo soñando con esto toda mi vejez. Daniel, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros nunca hemos hecho algo así antes. Sí, hicimos una vez teatro, Daniel. Pero esto otra cosa. Esto una gira. ¿Qué vamos a hacer al frente de ellos? Nosotros no somos artistas. Eso fue lo que yo le dije. Pero después me dijo. Ahí está la solución para todos tus problemas. Y apareció esta caja. Después él desapareció y cuando la toqué. Aparecieron ustedes. y no sé qué hace. Es como una rueda. ¡Ay, Daniel! ¡Ten cuidado! Que tú no sabes dónde ha estado esa caja. Mami, Badoo tiene razón. Ya es tiempo de conocer a los traviesos del mundo. Y si lo que tenemos que hacer nos lo va a dar esta caja. Vale la pena intentarlo. Zumba, Daniel. Zumba, Daniel. Dice rock. ¿Qué? Bueno, ¿qué tú esperas? Dale al botón. Daniel. ¿Qué está pasando? ¡Ay, me tiembla! ¡Ay, me está entrando un calentón! ¡Ay, mi bui! En botte no tengo. ¡Ay, esta cerveza me está cayendo mal, veterano! ¡Ay, mi panza! ¡Naniel! ¿Qué está pasando? ¡No sé! Ya estoy cansado de que me digan qué hacer. También estoy cansado de la radio y la TV. Porque siempre que la pongo escucho reggaeton, baladas y pop. Y yo lo que quiero es rock. Yo siempre hago lo que me da la gana, da la gana. I don't care, I'm gonna do what I wanna, what I wanna. Quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock and roll, yeah. Por siempre hago lo que me da la gana, da la gana. No me digas qué usar para vestir, ni que en mi tiempo estoy gastando. Lo que quiero es cantar y vivir, en mi vida la estoy gozando. Ya no voy a cocinar, ponte tú a fregar. Es más, yo me retiro y me dedico a rapear. Normal, yo la voy a pegar. Y me vale si tú y tú va y me miran mal. El mundo me necesita para cantar mucho reggaeton. Pero hoy yo me voy con rock. Yo siempre hago lo que me da la gana, da la gana. I don't care, I'm gonna do what I wanna, what I wanna. Quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock and roll, yeah. Por siempre hago lo que me da la gana, da la gana. Solo vivo la vida loca, odio de lunes a domingo. A ver si me consigo un novio de esos que estén bien ricos. Salveza, cerveza para la cabeza, si yo no estoy el party no comienza. Ando rockeando desde los sesenta, aunque me gusta el rock desde los setenta. Yo siempre hago lo que a mí me da la gana, porque siempre escucho salsa de la gorda. Mami, tú sabes que ese es mi flow y tengo tanto que se me desborda. Y ya yo me canse de escuchar reggaeton, balada y pop como una salsa con rock. Yo siempre hago lo que me da la gana, da la gana. I don't care, I'm gonna do what I wanna, what I wanna. Quiero rock, 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 quiero rock and roll, yeah. Por siempre hago lo que a mí me da la gana, da la gana, da la gana, da la gana. Remember boys and girls, rock is gonna take over the world, no more. Da la gana, da la gana. I don't know, I don't know, just rock. Ok, now I'm gonna go play Nintendo again. What just happened? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué acaba de pasar? Acabamos de improvisar esa canción enterita. Estamos más duros que Nicky Jam. Yo no tenía nada de eso escrito. Creo que fue la caja. La caja nos hizo cantar. Una canción nuestra. Ajá. Uy, fue raro, pero me gustó. Una de dos, veteranos. O yo estoy bien borracho. O yo estoy bien borracho. Me sentí como una estrella de rock and roll. Yo no sabía que yo podía tocar guitarra. ¿Qué tipo de magia tiene esa caja? I love that song. Daniel, por favor dime que hay más. No sé. ¿Qué? ¿Qué rayo? ¿Qué dice? Dice tropical. Tropical. Ajá. Otra vez. ¡Otra vez! Sale el sol y me siento bien Mis amigos me están llamando Que ya llegó el weekend Y la playa me está esperando No hay tiempo pa' sentirse de mal Yo me siento tan especial Porque descubrí que pa' gozar No hace falta Ayúdame que yo sé que tú sabes Cómo curarme de todos los males Agua de mar y un poco de jarabe La música no me la pare Lo que quieren todos Aquí lo tenemos La candela pa' encender el fuego Vamos a mil y no tenemos frenos Eso tú lo sabes Today is a really good day To relax and have fun No stress, no mess Just singing my song But please just wait Leave me alone I don't wanna go back home Sal de mar y un traguito Na más necesito Na 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 No hace falta Na 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 Na, 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 no hace falta na Voy pa' la playa a nadar como sirena con mi bikini rosa Yo modelo en la arena, el agua con Tommy me corre por las venas Yeah, yo soy la nena de las nenas Quiero que conmigo vayas pa' la playa Yo traigo la silla, tú traes la toalla Nadie más bajo el mar como mantarraya La embeberita como huevo de papaya La embeberita como huevo de papaya La embeberita La embeberita como huevo de papaya 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 ¡Wow! ¡No hace falta nada! ¡Estaba buena! ¡Me sentí como Farruko! ¡Ay, a mí me encantó! ¡Me sentí como una sirena! ¡Tú pareces más un amorza que una sirena! ¡Marido, esa canción me acordó a nuestro Honeymoon! ¡Ave María mujer! ¡Mua! ¡Con lengua! Eww, I don't like these colors. ¡Veterano, que más tiene esa caja que esto me está gustando! Eso tiene que ser un error. Daniel, ¿qué dice? Dice México. ¡Ahí sí que se ve, beveterano! ¡Dale a ese botón! ¡Zumba! Pasa las manos. Brindo por México. Soy de la isla y hoy me siento mexicano. Este boricua que le quiere como hermano. Mi corazón, hoy la te verde y blanco y rojo. Hoy no habrá pena, no hay dolores, no hay enojos. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. Y en la mañana yo preparo los tamales. Hay Guadalupe libranos de todos los males. Una canción pa' un corazón bien mexicano. Canta conmigo, dale hermano, alza la mano. Lero, 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 lero. Salimos al final y llegamos primero. Y ahí te lo dejo, nos fuimos bien lejos, nos fuimos muy lejos. Está duro el galeo, que ya ni lo veo, ni el lindo ni el feo. Soy como Canelo en boxeo, volando muy alto y no me mareo. Y no me mareo, no me mareo, no me mareo, que no me mareo, no me mareo, que no me mareo. Y no me mareo, no me mareo, no me mareo, que no me mareo, no me mareo, que no me mareo. Voy de Jalisco a Monterrey a Yucatán. Toda la raza que me diga dónde está. Llego el mariachi con trompeta. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. Llévame a México, a ver su sol brillar. La, 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 la. Take me down to Mexico, let my fire shine. La, 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 la. Siento la magia en este lugar, llegué y me quiero quedar. No vengo a mentirte ni a disimular, esta tierra me va a enamorar. Alza la mano, brindo por México. Alza la mano, brindo por México. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. Hay un lugar que brilla el sol, donde todos cantan con pasión. Debe llamarse México, donde yo he dejado el corazón. ¡Viva México! ¡Viva México! No manches. Fíjate que me encantó. Sentí que estábamos en piedras negras. ¡Coahuila! Voy de Jalisco a Monterrey a Yucatán. ¡Tabuela! Sentí la cultura mexicana, me transporté a México. Mucha de la gente que nos ve son de México. ¡Tequilita! ¿Qué es esto? Yo no sé, pero hay que seguir. Yeah, it feels right. Ok. No puede ser. ¿Qué dice? Dice Monchis. ¡Dale a ese botón! ¿Qué dijo Abuela? Que no lo escuché. ¡Dale a ese botón! ¡Dale, Dani! ¡Dale! 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 ¡Dale a ese botón! No toque genero. No entiendo a ninguna. Mi nieto lo dejo hambriento. ¿Quiere Monchis? ¿Quiere Monchis? Yo sé que sí. ¿Quiere Monchis? ¿Quiere Monchis? ¡Yo sé que sí! ¿Quiere Monchis? ¡Abuela! ¡Jap! ¿Y si te gusta con Z? ¡Abuela yo quiero! ¡Jáge la Z! Yo quiero... Lecho con queso, con M&M, el Cheat, el Nikkei, galletas, cócteles con play, Capitán con frutas y bebelos, anduidorito en las Oreos con leche. Tengo Monchi, tengo prisa, lecho Nutella a la pizza, arroz con ketchup, un par de alitas, siro de pancake con papitas fritas. Dame un Capri, son cubos de limón, dame un honey, pon churres, cinnamo, gaso, palito, esquimalito, mantecadito, abuela tiene los Monchi, los Monchi. Abuela tiene los Monchi, los Monchi, los Monchi. Abuela tiene los Monchi. Jugo Kool-Aid, Papita Lay, Calle Tarree, Milky Way, Jambiquel Humay, de vainilla un Chey, Jujito Way, Sogeito Ray, los Monchi, los Monchi, Abuela tiene los Monchi, los Monchi, Abuela tiene los Monchi. Quieren Monchi, quieren Monchi, yo sé que sí, quieren Monchi, quieren Monchi, yo sé que sí, quieren Monchi, si me gusta con pique, coge pique. Haciendo travesuras con discreción, siempre la reto y envención, bajale dos rayitas a tu tensión, que rompemos en pro tú la neodí, ábreme la section. Abuela, pásame el dip, quiere ravioli, le dije que sí, le echo aguacate, también muerta de ella, combino los Monchi, le hago paella, barriga llena, corazón pompeao, pásame la riga y le echo aguacalao, caje la libra de pan sobao, si tiene salchillas, pues está tolao, tengo los Monchi, quiero comer, abre la nevera, quiero morder, en la nevera, cojo lo que sea, quedalo a John Zeta, yo como sin ver. Quieren Monchi, quieren Monchi, yo sé que sí, quieren Monchi, quieren Monchi, yo sé que sí, píselo Ani, John Zeta, Daniel El Travieso, Daniel El Travieso, Yao Sinver, Durán The Coach, Anelie, como Sinver, Daniel, tú estás loco. ¡Estoy en shock! ¿Qué acaba de pasar? Tú tranquilo, John Zeta. Dímelo, abuela. Nos vemos en los Grammys. Quiero Monchi. Loco, humilde y real. Buen tipo, el Zeta ese. Acabo de cantar con John Zeta, gordo. Estamos por las nubes. Escuela rompiste. You killed it. Mi madre tiene flow. ¿Quién es John Zeta? Ni idea, pero está bien duro. ¿Sigo? Sí. OK. ¿Qué dice? Dice gracia. Si dice gracia, tiene que ser algo bueno. Tú dale sin miedo a ese botón. Gracias por todo. Sin saberlo me enseñaste la razón por la que estoy aquí Configuraste el camino que me lleva a creer en mí Y esto es algo diferente, desde luego me hiciste vivir Nada se ha sentido y te conocí Yo era invisible y ahora estás aquí Quiero agradecerte lo que haces por mí Sin tenerte cerca me hiciste vivir Te conocí Yo era invisible y ahora estás aquí Quiero agradecerte lo que haces por mí Sin tenerte cerca me hiciste vivir Te conocí Te conocí Cada día me quitaste cada miedo sin quererlo hacer En un mundo de ficción y realidad todo a la vez Me llevo hasta el infinito sin pensar en el después Soy un niño agradecido que aún no lo puede creer Yo era invisible y ahora estás aquí Quiero agradecerte lo que haces por mí Sin tenerte cerca me hiciste vivir Tres, dos, uno Te conocí Yo era invisible y ahora estás aquí Quiero agradecerte lo que haces por mí Sin tenerte cerca me hiciste vivir Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Y aprendí Y aprendí Sin saber no me enseñaste la razón por la que estoy aquí Esa letra estuvo hermosa, Daniel Hermoso Sentí que se le estaba cantando a todos los traviesos del mundo Hay que darle gracias a los traviesos por donde nos han puesto Así mismo es Por poco siento algo Yo no he parado de llorar Ay, papi, por favor Oh, gosh Qué manera de dañar el momento Veterano, ¿qué le queda a la caja esa? Ay, sí, muero por saber Zumba, que por ahora esa caja está brutal Tú dale para ver qué más hay No puedo parar de llorar Ay, marido, ya Daniel, cambia el ambiente antes de que éste se quede sin agua Con ese tamaño es imposible Buen punto ¿Qué dice? Dice relax ¿Qué es relax? Yo no sé cómo yo me casé contigo Puerto Rico, tú de hueé Vámonos, vámonos relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero La cosa no es llegar primero Si no sabes llegar Vámonos, vámonos, vámonos relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero La cosa no es llegar a cero La cosa no es llegar primero La cosa no es llegar primero La cosa no es llegar a cero La cosa no es llegar a cero La cosa no es llegar a cero Oye, veterano, tú sabes que mi mano es tu mano Yo soy tu hermano y hoy celebramos que siempre es verano Pero no importa donde estamos Pero no importa donde estamos Estamos, estamos chillin', estamos chillin' Estamos, estamos chillin', estamos chillin' Estamos, 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 estamos Vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero La cosa no es llegar primero Si no sabes llegar Vámonos, vámonos, relax Súbele el volumen de la música y tírate pa' atrás Baja la preocupación a cero La cosa no es llegar primero Si no sabes llegar Ya man, airy man Te encachilpil, oh Te encachilpil, oh Ave María Reggae roots, reggae roots Para ti, para mí, para todo Airy bike Después corrico pa' el mundo Laura Merci Papi, me encantó ese reggae Airy man Paz y amor para todo Paz y amor para todo Yo los amo a todos ¿En serio? Not really, no Chacho, eso estaba súper chillin' Jamás te averiguar Chacho, eso no es nada Intenta estar casado con él Yo intenté estar casado con esta joya Y déjame decirte que no fue un paseo en el parque Por eso prefiero a Arturo ¡Majandura! ¡Qué mucho pelean! Por eso yo estoy sola, solita y sin compromiso A menos que me quieras pedir permiso Vamos a besarnos en el piso Ok, Daniel, what's next? Vamos a ver Dice travesura Cualquier canción que diga travieso ¡La rompemos! ¡Mami! ¡Qué! ¡La verdad! ¡Tul! ¡Daniel! ¡Oprímelo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo me encuentro bien Todo sigue igual Hace rato que no sabía de ti Tanto tiempo que no te reconocí Los días pasan y yo sigo aquí Haciendo lo que quiero La vida se siente mejor así Yo siempre seré travieso Te lo confieso Porque la travesura corre en mi hueso Las balas vibran Yo no estoy pa' eso Porque la travesura corre en mi hueso Seré travieso Wow, 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 wow Seré travieso Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow I'm always gonna be the same I'm gonna play my video game Please won't stop this train cause getting old is lame I'm gonna rock, rock, rock till the end of my days Y a mí me gusta imaginar que aunque sé crecer Seguiré igual pero mejor que ayer No importa el lugar, no importa quién ve No voy a cambiar mi forma de ser Yo sirvo comida encima en la mesa Mientras improviso dotadas francesas Brincar en el bar y a mi naturaleza Siempre soy la misma abuela la traviesa Flow y piquete, mucho billete El más duro soy el más que le mete Subiéndole espacio como un cohete No te pongo el frente si no quieres fuerte Días pasan y yo sigo aquí Haciendo lo que quiero La vida se siente mejor así Yo siempre seré travieso, te lo confieso Porque la travesura corre en mi hueso Las malas vibras, yo no estoy pa' eso Porque la travesura corre en mi hueso Seré travieso Oh, 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 oh Eres travieso Oh, 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 oh Yami es travieso Yo siempre seré travieso Te lo confieso Porque la travesura corre en mi hueso Las malas vibras, yo no estoy pa' eso Porque la travesura corre en mi hueso Seré travieso Oh, 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 oh Seré travieso Oh, 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 oh ¡Eso estuvo en la madre! ¡Wow! ¡Esa canción va para los billboards! ¡Eso estuvo impresionante! ¡That was amazing! Ok, eso estuvo bien perro. ¡Fenomenal! ¡Meternos a todo lo que acabamos de cantar está brutal! ¿Qué significa todo esto? No tengo ni idea. Ay, pelo, me confundí de voz. ¿Qué? ¡Marido, haz algo! ¿Qué tú quieres que yo haga, mujer? Yo sé karate. ¡Él sabe magia! ¡Ay, señor! ¡Sálvanos! ¡Si estás aquí para cobrarme las cervezas, vete que el servicio estuvo pésimo! ¡Familia, ya! Él es Badu. El que me dio la caja. Amén. 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 Llevan años haciendo videos, y los traviesos del mundo llevan años esperándolos Pero se acabó la espera. Estas canciones que acaban de cantar serán aprendidas por todos los traviesos del universo y serán las canciones que ustedes cantarán en su gira mundial. Daniel, papá, mamá, Chappi, Alex, Junio, la abu y huela. ¿Por qué fui la última? Es tiempo de que conozcan a los traviesos del mundo. Y la gira se llamará Daniel el Traviezo, la caja de la música. Haremos el mejor show que han visto los traviesos del mundo. Tienen mi palabra. ¡Traviesos y traviesas del mundo! Atención. Si tú has visto los videos de Daniel el Traviezo durante los pasados años, ya se acabó la espera. El 26 de noviembre se abrirá la boletería para la gira de Daniel el Traviezo, la caja de la música. Y ahí podrás ir a comprar tus boletos, porque es posible que los traviesos te visiten. Mientras tanto, apréndete las canciones que acabas de escuchar, porque un verdadero travieso cantará las canciones de la caja de la música cuando opriman el botón. Esperen mi anuncio en las próximas semanas y meses con más detalles. ¡Hey! Espero que te haya encantado el video que acabas de ver. Quiero que sepas que lo que dijo Badoo es cierto. Vamos a estar abriendo la boletería el 26 de noviembre. Empezamos en Puerto Rico y después nos moveremos al mundo depende de la pandemia. Así es que ya lo sabes, pídelo para Navidad, para que el año que viene vaya a un show de la caja de la música. Y tienes que aprenderte las canciones. Todas las canciones que acabas de escuchar están en las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, vete, dale safe, escúchalas de Camino al Carro todos los días. Y si te gusta YouTube, sígueme en mi canal de música y ahí está el playlist con las canciones individuales. Puedes buscarla una a una. Y si te gusta cantar, travieso karaoke. Dale para allá y cántala. Gracias.